y grabando pero somos la pinche orden vamos a ver pinche Sirius huevo, es el primer como pueden ver Chuy es el pinche Morgon Freeman pero en ese de... osea que es Dios a la madre si y... espera, dejame bajo el pinche volumen esta mierda eeeeh 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 suscríbanse soy vegeta suscríbanse cabroni suscríbanse pero esos eran de puro pedo no? como un easter egg tal vez? ah si ah nice y del otro lado? y del otro lado? ah kichi contigo del otro lado también hay una puerta tremenda pista oh es una pista vamos a investigar vamos vamos Deadpool f Лю contexto kichi Morgann no soy Morgann Freeman si eres Morgann Freeman ah que chingaja iniya esta madre no se abre ya se ahh sabes que chingados creo que tiene esta madre que ped Rare acuadate creo que jajajajajajajajaj ¿Se me recarga la pistola? ¿Si la puedo recargar? No Es que creo que tienes que cambiarle la tecla ¿Neta? No, bueno, déjame le cambio a todo eso Controller Handles keyboard, mouse Double click Configure keys Relo, relo, ahí está ¿Dónde está reload? Ah, ya lo vi Reload, ahí recobro en realidad Porque en un juego de disparos no necesitas recargar ¡Exacto! No necesitas recargar tus armas ¿Para qué? Es una... Es una opción muy mainstream Si, ¿Para qué chingados quisieras recargar tu arma en un juego de disparos? Ah, ya está, la doble money Ah, la madre ¿Qué pedo? No veo nada, ah, ya Double hang-ins, motherfucker Hay que no sé cómo puede ser Boneyham o en el en el garrismo Ajaja ¡Cuándo fue la madre! Oh, no encontré una pista Ohh, así ha de un ¡Vend&%$%$%&%$% !$&%$%$&$%$%&&%$%$$%$%%$%$$%&%$%$%&%-%$%$%$%$%$%$$%$%$%$%&$%$%$%&&$%$$%&%$%$%$%$%$$%$$%$$%$%$$%$$%$%$$%$$%$%$%$$%$% $%&%$%$$%$%$$%$%$%$%$&$%$$%$$% Am a ver, por acá Escaleras... Oh, aquí hay otra pista ¿Qué? Esto me llevó hacia afuera, carajo Mira Listo Oh, mierda Me dejaste aquí Fuck you Oh, una tercera pistola Me pregunto con qué la sostendré No quiero saber La respuesta es con las nalgas Fuck Ah Por acá Oh, mierda Este puede ser más legit ¿Qué estás? Ya, 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 los coditos No veo... no veo ni mal... ah, ya Oh, si es cierto, ya está el corazón adentro del agua Ya tenía toda la vida Fuck yes Eh... acá hay una poción verde Ahí estás No es una poción Es algo... es... Oh, fuck Aquí son los apos, ¿no? Nah Yeah, ya está Es una poción verdera Te da el juego de Shrek Oh Fájate Fájate 360 ¡Fájate! Casi no tengo balas Es todo lo que tienen, carajo Ah, sí, está todo El cañón de arena Que lejit se ve esto Pregunto que va a pasar Oigan Shabots, eso es muy violento Miren toda esa sangre, no, no, no Shabots, eso da mucho asco No lo jueguen Piches asquerosos, no, pero Piches huercos asquerosos ¿Qué ejemplo le dan a nuestros hijos? Y lo abre Facebook y sale que Acabe de compartir un video en el que Un papá descuartiza a su hija Y lo sube a YouTube C'mon, man, that's dark ¿De qué? Siempre explican eso Oh, mira que hay más Que de repente te metes a Facebook Y esta, una pendeja que Ay, hazle compartir un video para ver ¿Y de qué trata? Ah, de un señor que mató su hija Y la hizo un pedazo Y es una imagen así toda pata, güey Una imagen toda amorrosa Sí, que aparte Ni tiene que ver con lo que dice el título Ya sé Como la del chavo del 8 Lo visto Lo visto La del... El episodio censurado El chavo del 8 Sí, que salen cuerados A la foto, güey Ah, neto Ah, sí es cierto Pero era Don Ramón, ¿no? Sí ¿Qué miedo con eso? Ya me cagué de rique Que la vi, güey No, yo creí que también el que era el episodio censurado Pero donde sale el chavo del 8 todo ensangrentado en el piso Todo estúpido O sea, ¿quién lo inventó, güey? O sea, ¿con qué finalidad esa madre, güey? Dice, no hombre, no Está bien pinche, güey El pinche chavo del 8 Oh, mira, ¿qué cuarto es más legend? Oh Casi parece que no me nos va a pasar nada ahí Vamos al cuarto oscuro Vamos, Morgan Madres, 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 madres Well, the... Shit Mierda Come on, come on Vamos, vamos ¿Nadie? Oh, mira Está mal Con mi chavo, gato A la madre Está todo muy bien Disculpen el juego, se escuchan tantos fugidos, pues No lo pueden evitar Si le quitaste la música a esta madre Ah, sí Nice Para que no haya pedo Para que no haya pedo, minegas Ah, sí Con el juego a la mierda Jajaja ¡Oh! Jajaja Jajaja You got fucked, eh Jajaja 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 Nada más de cómo explotaste, güey Ay monedita Acaí aquí son los apos Ya se, es bien cagon Shuta ¿Son tan pocos? Sí, sobre todo. ¿No eran muchos? Ah, c'mon, Morgan. ¿Qué? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Oh, mira, está volando, está flotando! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Güey, ¿no ves ese flotando ahí? Acá arriba. No, no hay nada. Güey, parece que es uno de esos los que tienen el ojo en el pecho y así. Los bocones, pero parece que está flotando en el espacio, pero está aquí en el techo. Toma el screenshot. Sí, sí, sí. Míralo, ahí va volando a este ángulo. Ah, su planeta lo necesita. Después le paso las screenshots a Rock para que lo ponga en el video. a la mano. Te puedo pasar las screenshots. Sí, sí. Pam, 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 pam. Un pasillo. Un chingo. Un chingo a madura. Voy, 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 voy. P Festato Ah, ¿qué? Me aplastó la puerta Hehehehhe Sheeeet. He's ready to PZ again. Let's go, let's go, let's go. So thin es algo. ¡Yay! ¡Eh, morros! ¡Saquen el celular! ¡Pero no tenemos celular! ¡Ah, pues ya valieron, verga! ¡Ya se los cargó! ¡Ya se los cargó la verga! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡Ah, viene el toro! ¡Toro! 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 ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡A la madre! Ese pendejo lo maté y luego su cuerpo explotó. F*** off! Au! Ah p*** aquí. Armadura, monedita y me voy. F*** you. Oh! Oh! Ahí está la piedra. Yo yo yo. Oh, la madre! Qué buen salto. Místico Ya se acabo el nivel El siguiente episodio de la orden, chingueso madre Vamos a hacer el siguiente nivel Ok